En este vídeo vamos a presentar un inversor de la popular marca Victron. Es un modelo de la familia 4 que, a diferencia de los más habituales MultiPlus o Fenix, esta gama cuenta con dos entradas de corriente alterna y ofrece dos salidas de potencia. Es un avanzado inversor y cargador que trabaja 24 voltios de tensión de baterías y tiene una potencia de salida nominal de 8000 voltiamperios. Se trata de un inversor cargador con todas las características del MultiPlus, pero con unos extras muy interesantes. En la gama 4 tenemos disponibilidad de modelos de mayor potencia respecto a los Fenix y MultiPlus y también la gran versatilidad de dos salidas de potencia y dos entradas con computador de transferencia integrado. Además, las características habituales como la capacidad de trabajo en paralelo, crear redes trifásicas y las funciones Power Control y Power Assist que dan un plus de versatilidad a los inversores Victron. Gracias todo al ecosistema de complementos y funcionalidades añadidas, podemos utilizar este inversor tanto en sistemas aislados como también en sistemas de autoconsumo. Podremos utilizar baterías clásicas de plomo, pero también tiene compatibilidad con numerosos fabricantes de baterías de ion litio, por lo que es toda una garantía de futuro y versatilidad. Para poder controlar el sistema tanto in situ como a distancia, Victron dispone de multitud de complementos para poder saber en cada momento el estado de la instalación y poder realizar configuraciones a distancia. Pasando a analizar en concreto este modelo, ofrece 8.000 V de potencia de salida, lo que vienen siendo unos 6.500 V a 25 grados de temperatura. Hay que tener en cuenta que la potencia de salida se ve reducida a mayores temperaturas de trabajo. Por otro lado, como potencia pico, puede alcanzar hasta los 16.000 V para puntas de arranque. Su cargador de baterías es muy potente y es capaz de cargar hasta 200 A a 24 V de tensión. Esta potencia se puede multiplicar por 6, ya que es el límite de unidades que se pueden conectar en paralelo. Por otro lado, también se pueden utilizar 3 inversores para crear una red trifásica y al mismo tiempo hasta 6 grupos de 3 unidades para aumentar la potencia de salida y también la capacidad de carga. Físicamente vemos que tiene el color azul habitual de Victron y cuenta con unas medidas de 350 mm de ancho, 470 mm de alto por 280 mm de profundidad y un peso aproximado de 45 kg. En su parte delantera no tenemos demasiada información, pero podemos ver un pequeño esquema eléctrico del propio inversor y el área informativa de su estado de funcionamiento con los leds de visualización, tanto de la parte de cargador como la de inversor. En el centro tenemos el interruptor. En la columna izquierda que corresponde al cargador vemos que los leds se iluminan de diferente forma si está activado el cargador, si está en etapa bulk o carga a intensidad máxima, la etapa de absorción donde se hace la carga a voltaje constante e intensidad decreciente o en etapa de flotación en la que la batería está completamente cargada y se mantiene compensando la autodescarga. En la columna de inversor veremos Inverteron, indicando que el inversor está en marcha. Overload, se enciende si el inversor está apagado por una sobrecarga o un cortocircuito. Low Battery, se enciende cuando el inversor detecta un voltaje demasiado bajo de la batería. Y Temperatura, indica que el inversor se ha apagado para protegerse por una temperatura muy elevada. También se pueden encender los leds para indicar un posible fallo o avería con un determinado patrón de iluminación que se puede encontrar en el manual. Viendo el inversor por su parte inferior, podemos ver en la parte central el protagonismo de sus ventiladores, que se activan en función de la temperatura que se detecta internamente. Están protegidos por una rejilla para que nada pueda obstruir el normal funcionamiento de los mismos. Tenemos una abertura por la que saldrá el cableado de baterías y dos orificios cubiertos con tapones de goma. Por otro lado tenemos cuatro prensas topas negros de tamaño generoso por los que sacaremos el cableado de alterna y todo el cableado de señales necesarias para comunicaciones y sensores, en caso de incorporarse. En la parte delantera, para poder acceder a su interior, retiramos la tapa inferior, donde está el interruptor y los leds de estado. Lleva cuatro tornillos de estrella que salen con mucha facilidad. Y una vez retirada la tapa, podemos ver las conexiones internas. En la parte superior vemos las conexiones de comunicaciones del inversor, que se corresponden con terminales tipo RJ45. Abajo, sobre el área de conexiones, tenemos en primer lugar esta toma de tierra y la entrada de alterna ACIN1 con su fase y su neutro. A continuación, tenemos la fase de la primera salida alterna, AC-OUT1, el neutro que es compartido y la fase de la segunda salida alterna, AC-OUT2. En la parte central están los terminales de baterías que como vemos tienen doble tornillo. Esto es así para poder utilizar dos cables por borne para la conexión de baterías. Dada la leva de intensidad que puede llegar a circular por este punto, ya que 8000W a 24V son más de 300A de intensidad de corriente. En la parte inferior vemos todos los puertos para pequeñas conexiones como los relés programables, sensor de temperatura, el arranque de grupo electrógeno, etc. En la parte derecha tenemos la fase y el neutro de la entrada ACIN2 con su correspondiente toma de tierra. Junto con el inversor recibirá una serie de complementos, entre ellos el colgador, que mediante estos agujeros podrá fijarlo a la pared con la tornillería. Para ello damos la vuelta al inversor e introducimos este colgador en la parte superior del mismo. Un manual con toda la información relativa a conexiones y características. Una sonda de temperatura para las baterías. Resumiendo, Victron supone una puesta segura dentro del ecosistema de los productos solares. Por variedad de gama, accesorios disponibles, compatibilidad, fiabilidad y durabilidad. Un ejemplo de compatibilidad y flexibilidad son los inversores Victron, que ya llevan un tiempo en el mercado y pueden ser compatibles con baterías de litio de marcas populares y recibir las lecturas internas de las mismas para integrarlas en el software de monetización de Victron. Su software está en continuo proceso de desarrollo para integrar más funcionalidades útiles para el usuario dentro de su ecosistema de productos. Si está interesado en este inversor, cualquier producto de Victron u otros productos fotovoltaicos, no duden en contactar con nosotros a través de los medios que aparecen en pantalla. En Autosolar estaremos encantados de atenderle.